Le adoramos, ofrecemos la alabanza al Padre de amor y al querido Señor. Le adoramos, ofrecemos la alabanza al Padre de amor y al querido Señor. Le adoramos, le alabamos al Padre de amor. Le adoramos, le alabamos a mi querido Señor. Le adoramos. Ofrecemos la alabanza al Padre de amor y al querido Señor. Le adoramos, ofrecemos la alabanza al Padre de amor. Y al querido Señor. across the main de Dios. Yo, le alabamos, de amor y al por la maker. Y alabamos, de amor y al querido Señor. Este es el canal de anda.